Arriba venden Vamos a hacer para comer Si, si arriba Hay que crear un grupo de whatsapp Y pones acá al mar La gente, la people La people Y yo Llegando a Malcoman San Pedro San Pedro Disculpen el error Así, así Así, así Calculado, adiós, hija indio Es una historia Author Y Un dor Dinosaurio Música Bájale la mano Llegamos, ahí están nuestros animales Quienes van a cargar Al tipo que no pueden Llegamos al fin Marques arriba, este es San Pedro La casta de San Pedro ¿Dónde vas a estacionar? Abajo ¿Qué era, compadre? Hola